El fenómeno de desplazamiento forzado intraurbano propio de las grandes ciudades parece haber llegado al distrito de Turbo, así lo denuncian líderes sociales de la zona, 14 familias han tenido que abandonar sus viviendas. Estas 14 viviendas del barrio Santa Fe, la playa del distrito de Turbo, permanecen desocupadas desde hace varias semanas, según algunos líderes del sector, el miedo y la inseguridad generada por los enfrentamientos de jóvenes en conflicto de Turbo, forzaron el desplazamiento de sus habitantes. En este momento tenemos más de 14 viviendas en el sector de Santa Fe, abandonadas por miedo a la intolerancia de los jóvenes. Las familias aseguran que están atemorizadas, los atracos ocurren a plena luz del día, por lo que muchos han optado por mudarse a otros sectores dejando abandonadas sus viviendas. Muy inseguro, prácticamente las tiendas quedan a dos pasos de la casa y no los atrevemos ni a salir porque nos da miedo que nos quiten la plata, hasta la plata. Esta gente con tanto esfuerzo que consiguió su vivienda y hoy en día tienen que andar arrendados o tienen que andar buscando donde refugiarse en otro sector. Algunas de las viviendas desocupadas, según la Secretaría de Gobierno local, vienen siendo utilizadas por los delincuentes como refugio y para el consumo de drogas. Para repartir allí su motín, para diseñar, para realizar su concierto, para delinquir. En lo corrido del año ya son seis asesinatos ocurridos en el distrito de Turbo, tres de ellos en área urbana y según las primeras hipótesis, producto del fenómeno de jóvenes en conflicto.